¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Soy Ante Libros, yo soy Ximena y en este video les traigo un top 6 libros que me... Bueno, no todos me hicieron llorar, pero que son los más tristes que he leído. Entonces, espero que les guste y sin más preámbulos, comencemos. En el puesto número 6 tenemos el libro de Persona Normal por Benito Taibo y este libro es un libro en sí triste, porque realmente es un libro muy alegre y muy curioso, pero hay unas partes ya cuando se va acercando poco a poco al final en las que se van poniendo un poco tristes, un poco nostálgicas y más que nada es por eso que lo pongo en este top 6, pero no es tan triste. En el puesto número 5 tenemos el libro de Cartas de Amor a los Muertos por Abba Dalyra. Este libro es triste desde un principio y conforme lo vas leyendo se va poniendo aún más triste en ciertos aspectos y no es un libro que digas, wow, es que realmente está muy triste, vamos a llorar, no, pero estaba pasando por unas situaciones muy parecidas a las del libro y pues me sentí identificada y como que simplemente me puse triste. No sé, también creo que tuve que ver eso a la hora de leerlo, pero es un libro muy bonito y tengo una reseña que se las voy a dejar por aquí para que la vean y opinen acerca de ella. En el puesto número 4 tenemos el libro de La lección de August. Este es un libro que realmente me gustó demasiado, se convirtió en uno de mis favoritos hace dos años aproximadamente y pues nada, tiene muchos post-its. Es un libro muy bonito, muy bonito que te hace pensar mucho en los demás, es un libro muy diferente a todo lo que yo había leído y sí está triste, pero hay una parte en la que realmente te pones a llorar, o bueno, por lo menos yo me puse a llorar y es un momento algo irónico, pero sí es triste y es también casi al final. Yo me acuerdo que me puse a llorar un montón y yo me estaba secando las lágrimas, no sé si le llegó a caer lágrimas a mi libro pero sí me puse a llorar con este libro, es de los pocos libros con los que he llorado. Y bueno, es de R.J. Palacio y también tengo una reseña de este libro y se las voy a dejar por aquí para que se den una vuelta. En el puesto número 3 tenemos el libro de Buscando Alaska por John Green y este es un libro que me gustó demasiado, también se convirtió en uno de mis favoritos y no sé, lloré bastante a pesar de que ya me habían arruinado el final desde meses antes de haberlo leído que eso es algo que me desespera, que me arruinen los malditos libros y más uno tan bueno como este, o sea no es el mejor, pero es de los mejores que he leído de John Green pero bueno, es un libro muy interesante, me dolió mucho ese como clímax lo que te pueden espudiar todos, es lo que más me dolió básicamente y yo me acuerdo que me la pasé llorando, llorando y llorando y yo decía como de, pero ya sabías el final, ¿por qué estás llorando? pero aún así seguía llorando, llorando, llorando y no sé, como que se llevó una parte de mi estilo, de cierta manera y ya me llevó una parte de él, entonces no sé, es un libro muy muy bonito que le voy a tener mucho aprecio, por siempre. En el puesto número 2 tenemos el libro de Fuera de mí de Sharon M. Draper este es un libro muy curioso, muy bonito, no sé si tengo una reseña, si se las baja por aquí creo que no tengo reseña, estoy casi 100% segura de que no tengo reseña y este libro está muy tierno, muy lindo se trata de una chica que está en una silla de ruedas porque está paralítica, entonces pues no puede hacer prácticamente nada se propone algo y lo quiere lograr y todo ese camino que va pasando para intentar lograrlo todo eso es muy doloroso para mí, o sea, leerlo fue muy doloroso y hay una parte en la que me enojé con el libro bastante porque me dolía tanto lo que había pasado pero es un libro muy bonito que se los recomiendo, es un libro muy sencillo y en primer lugar tenemos el libro de Un monstruo viene a verme por Patrick Inés este libro en serio ¿cómo decirlo? creo que empecé a llorar desde la mitad del libro y no dejé de llorar hasta que pasó una hora de haber terminado el libro pero en serio lloré demasiado con este libro no sé, siempre me han conmovido mucho esas películas que tienen que ver con esa unión entre padres e hijos y cuando vi esto como que me dolió muchísimo me acuerdo de personas y no sé, me dolió porque yo soy una de esas personas que cuando leo o ve películas se ponen en el lugar de los personajes principales en los zapatos de ellos entonces a veces llego a sufrir por ellos y la gente dice pero ¿por qué sufres? y ni siquiera es tu vida, no te está pasando y yo ya sé, pero imagínate que te pasara imagínate que me haya pasado eso duele pero es un libro muy conmovedor, muy bonito y se los recomiendo muchísimo también tengo una reseña que se las voy a dejar aquí en la i para que vayan a verla y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado si no olviden darle me gusta suscríbete a mi canal para que no te pierdas ni uno solo de los videos y para que puedas unirte a esta bella familia que crece día a día sé que fue un video puede que un poco aburrido a comparación de otros pero no sabía que hacer no olviden dejarme en los comentarios que tal les pareció sus top 6 libros que los hicieron llorar o que los conmovieron demasiado también estaría padre saberlo también no olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí al lado y en la cajita de descripciones para que me sigan y podamos mandarnos muchas letritas inspiradoras no sé no sé para que me sigas y sea bonito espero que tengan un bonito día tarde lo que sea y nos vemos en el próximo video chao